¿Qué es un ciclismo y un proceso que se haya podido seguir? Bueno, la verdad ha sido bastante importante para nuestro proceso femenino también. Podemos ver que el entrenador David Vargas se ha encargado mucho de lo que es la parte femenina, siendo el entrenador de la selección Antioquia y encargándose de esta parte, así ayudándonos a formar un poco mejor a nosotras. Y pues el apoyo del Carmen ha sido muy importante porque, por ejemplo, los incentivos que nos dan como deportistas, porque el ciclismo carmelitano es una cuna de grandes ciclistas. Brian, ¿qué significa haber hecho también parte de este proceso? Es un aprendizaje muy bonito, desde que empezamos acá en el Club del Carmen, se ha contado con un gran apoyo desde la alcaldía, desde Deportes del Carmen, y así no fuera exactamente pues con plata a plata. Desde pequeño se hacían recolectas vendiendo boletas para ir a carreras fuera aquí mismo en Antioquia o correr afuera, y eso lo ayudaba mucho en cuanto a fogearse para ya lo que sería hacer parte de una selección Antioquia, correr nacionales y cosas por el estilo. Lina, ¿cuántos años tienes y qué has conseguido en el ciclismo? Bueno, yo tengo 21 años, soy múltiple campeona nacional de pruebas de pista, actualmente soy la campeona nacional de la ruta y de la contrarreloj individual en la categoría sub-23, también me gané una vuelta al futuro y ya. Yo fui sub-campeón de una vuelta del futuro, que inclusive fue una vuelta que corrimos conformando un equipo llamado el Carmen de Iberal La Unión, en la que prácticamente la base la hizo David Vargas para hacer este bonito proyecto y en la cual pudimos ser campeones por equipos y pues obtener el sub-campeonato de esta vuelta del futuro. Gané una vuelta al porvenir, gané la montaña de la vuelta a Colombia y soy el actual campeón de sub-23 del Clásico RCN. ¿Estos procesos los han llevado al deporte como un proyecto de vida? ¿Que sea un proyecto de vida para ustedes el deporte y el ciclismo en sí? Pues prácticamente es todo, se ha vuelto nuestro trabajo, es de lo que vivimos y así mismo lo realizamos siendo muy profesionales. Sí, como ya le dice, es ahorita nuestra profesión, nuestro trabajo y creo que así lo será durante muchos años, porque la verdad eso es lo que nos gusta. ¿Cuál es el objetivo de Lina y el objetivo de Braia? Bueno, mi objetivo es ir a los Olímpicos en París, quiero proyectarme para estos Olímpicos. Y yo que aún tengo la ilusión de correr en un gran equipo en Europa y por qué no hacer una gran vuelta como una vuelta a España, un Giro a Italia o incluso el Tour de Francia. Gracias. Gracias. Gracias.